Corneiland Tropical Espejo del Edén De playas de cristal Paraíso escondido Tus noches de marfil Donde encontré el amor Bajo una luna plateada Con sus bucles dorados A la orilla del mar Sus mujeres son bellas Y su mar tricolor Como lluvias de estrellas Y nidos de calor Corneiland Tropical Donde encontré el amor Bajo una luna plateada Cocoteros pintado Con la brisa del mar Corneiland Tropical Donde encontré el amor Bajo una luna plateada Con sus bucles dorados A la orilla del mar Sus mujeres son bellas Y su mar tricolor Y su mar tricolor Como lluvias de estrellas Con sus sujetos exceder Zoom Y su mar tricolor Y su mar tricolor Carneiland Tropical Y su mar tricolor Donde encontré el amor Bajo una luna plateada, cocoteros pintados Con la brisa del mar, con sus bucles dorados A la orilla del mar